El agente del Ministerio Público, en turno escrito a la comarca lagunera, tomó conocimiento del deceso en la clínica número 51 del IND de la ciudad de Gómez Palacio, de quien respondiera el nombre de José Guadalupe Hernández Ortiz, de 40 años de edad, cuando murió en la ciudad de Torreón, Coahuila, presentando como causa de muerte el traumatismo de cráneo severo. Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando José Guadalupe se encontraba laburando en la empresa denominada Urbanización y Canalización, ubicada a lo que es en el ejido El Lucero, perteneciente al municipio de Tlalhualiro, Durango, y en un momento determinado, al manipular una tubería de 12 pulgadas de diámetro, accidentalmente resbala y se golpea con el metal en la cabeza, con los resultados ya descritos. Cabe señalar que después de este hecho, fue trasladado para recibir atención médica en un sucomio antes mencionado, lugar en donde, pese a los esfuerzos de la ciencia médica, fallece minutos más tarde.